Hola a todos, yo soy Beto y bienvenidos a mi canal. Si es la primera que haces uno de mis videos, te invito a ver los demás. Y si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita así YouTube te notifica cuando suba videos nuevos. Bueno, a ver, hoy estamos para tener un nuevo episodio de esta maravillosa serie, de este maravilloso jueguillo que se llama YouTuber Life 2, en el cual vamos a darle a continuar porque... A ver, además está decir que no me acuerdo una chota de qué es lo que hicimos en el episodio anterior. Lo único que sé, que creo que en este episodio vamos a completar las misiones esa de la broma de los panes, esa que nos mandó la chabona esa de coso, la famosa esa de pelo púrpura, bueno esa. Vamos a completar la cosa esa y en el episodio anterior aparte conseguimos los 100.000 suscriptores. Así que con eso estamos más que perfectos, creería yo. Bueno, ya estamos a tope, 111.000. Podrías hacer videos más de la onda, hasta ahorita se entera de las modas antes que tú. Pero ya te dije que a mí no me gustan las modas, me chupa un huevo. No puedo hacer análisis, no puedo hacer nada, voy a hacer solamente gameplay. Literalmente, solamente un gameplay puedo hacer. Y esto muestra hacer una intro épica. Si Susan solo me subiera algo. Uf, es pura potra. Madre mía. Eres el impostor. Haces el baile de la victoria, porque sí. Ahí está. Realizas una crítica constructiva mientras explicas el lore. Juegas por las risas igual. Uy, uy, uy. Pones mala cara. Esquipeas. Explicas el lore. Esquipeas. Pau, bro. Che, en serio, no te sube nada, wey. Dejas con la intriga, porque sí. Cero estrellas. Cabrón. Ya. Cero putas estrellas. Quiero ver cómo va este video con cero estrellas. O sea, literalmente lo quiero ver. Interactuar. Editar video. Es que, ¿se puede cero estrellas? O sea, tan malo tiene que ser el video. Y editamos clip. Y le ponemos este de entrada. Ahí está. Bueno, eh, ni tan mal fue igual. Tan malo tampoco fue. Creo yo. Va. 212. No, lo voy a poner igual. Lo voy a poner. Está. 246. Lo publicamos. Ponemos este, que me gustó. Y mi gameplay. Un gameplay sobre overtime. Exactamente. Un gameplay sobre overtime. No va a tener más nada que eso. 3.000 ses... Ouch. Ouch. Es que sí, la grabación fue asquerosa. Tengo miedo de perder suscriptores, boludo. Pero bueno. Esperemos que no pase. Perdí suscriptores. No me di cuenta. Si perdí suscriptores, no lo sé. 111.000... Ah, no. Bueno, estoy ganando suscriptores. Pero igual. Igual, boludo. O sea... Fuera de jodas. Güey. Tan mal. Tan mal. O sea, 0 estrellas. Un gameplay. No puede ser. Momento para un poco de The Sin Challenge. Todos hablan de eso. ¿Qué mierda es The Sin Challenge, güey? No, voy a ir al ayuntamiento este. Ah, no. Al ayuntamiento no. Donde está la... La chabonacia esta. Sí, ayuntamiento era. A ver. Voy a tomar agüita. Antes que nada, porque... Hay que hidratarse. Voy a hablar. Necesito un pan brioche. Para la broma de Bobby. Es un pan francés exclusivo y delicado. A ver. Si es exclusivo y delicado, yo creo que tiene que estar en Altea. No lo sé. Digo. Vamos a ver el menú de Altea. La tienda. En sí. Pondio de queso, brocheta, soy chambú, blu... ¿Qué hay brocheta? Altea, espagueti, langosta. Tengo manera de hablar con la chabonesta. Oh. Bienvenidos. ¿Venís a degustar nuestra deliciosa fondida de queso? ¿O qué puedo serviros? Necesito un brioche. Oh. Oh my God. Me encanta Lauren Saga y sus bromas. Precisamente acabo de terminar un curso de panadería y horneado... Y he horneado unos brioches. Toma. Te regalo uno. Gracias. Oh, por Dios. Fantástico. Ya podemos entregárselos, sí, güey. Por la luna alada de Saturno. ¿Habéis conseguido el brioche? Vamos. Subimos una foto para que la vea Bobby. Así podremos en marcha la broma infinita. Sí, me encantaría. Capturo esto. Tuki. Y publicamos. ¿Listo? ¿Atrás? ¿Ya está? Sí. Listo. Bobby ya ha picado el anzuelo. Esto está en marcha. Ahora lo tenemos más difícil. A ver si puedes conseguir el pan más exótico de YouTube City. Se me ocurre algo picante. Agridulces ha picado de especias. ¿Lo encontrarás? Vamos a buscarlo. El pan exótico. Esa es la actitud. Aquí te espero. La broma de los panes y los alienígenas. Completado. La aventura más picante. Platos picantes. Ok. Ok, ok, ok. Vamos. Vamos para allá. Vamos para ahí. Yo me acuerdo que picante es el restaurante donde yo voy siempre, básicamente. Ah, venís a probar nuestros crispy noodles picantes fritos como se llama el dragón. O quizás nuestro mooncake. Pero busco un pan picante y especiado. ¿Sabes? En los años del mono mi abuela preparaba unos mollos de pan especiados para desayunar que olían a menufa. Eran suaves y blanditos como ositos de panda. Y justo los he preparado hoy. Te regalo uno, pero cuidado, que al morderlos pica y tienen un toque agridulce. Wow, gracias. Aquí tienes que lo disfrutes. Vamos, carajo, no me equivoqué. Que no pare la máquina, hay que conseguir un fondo para hacer un montaje. Un chroma key para grabar un video que finja que estamos en el espacio. Ya me olvidaba. Tengo algo para ti. Una máscara de alien para que uses durante el video. Con esto Bobby caerá en la broma como un meteorito. ¿Has oído? A Gianni le gustaría postularse como alcalde. Ese hombre se cree el dueño de la ciudad. Es un idiota Gianni. ¿Qué se cree, boludo? Yo me voy a postular como alcalde de la ciudad. ¿Dea? Che, ¿me podré postular como alcalde de la ciudad yo? ¿Será ese el final del gran juego? No, acá no tengo ni idea. Literalmente lo digo. No tengo ni idea, pero capaz que sí. Streamear, grabar video. No, vamos a grabar un video porque... Uf. Comentando nivel 12, ojo. Ya estamos en nivel 12 para arrancar el video. Muestras una intro épica. ¿Ves? No es lo mismo lo que te sube acá que allá. Ok. Sueltas un WTF. Te das cuenta de que la imagen está borrosa. Eso es ilegalísimo. Cuéntase una historia vergonzosa. Porque sí. Ok, una estrella. Una estrella por lo menos. Esto. Eso es ilegalísimo. Debo a time. Bueno. Tenemos dos estrellas. Tu vecino empieza a golpear. Tienes un manual interno. Este chiste malo. Este. Ok. Tres estrellas. Y para acabar. Dejas con la intriga. Despides el video. Dejas con la intriga. Porque me gusta dejar con la intriga, básicamente. Ok. Cuatro estrellas. Cuatro estrellitas. Nivel 2. Ok. Este no lo voy a poner. Básicamente. Mirá. Este también falló. Uf. Hubo fallos, boludo. Ahí. Qué paja. Editar video. A ver. Comentando. Ponemos este. 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 Es que esto está mal. A ver. Editar video. Nodos conectados. Aumenta la puntuación. Instalar actualizaciones de copia. Video corrupto de este. Sería, ¿no? Claro, sería este. Alerta. No puedes monetizar este clip tu video. No generar ingresos. Aunque seguramente tendrá mayor audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes monetizarlo porque... Qué raro. Edición de archivo corrupto. No, porque no está corrupto. ¿Y si te saco el copyright? No, no. No se puede. No tiene copia. ¿Qué tiene? Ah, le meto igual. Fue. Editar clip. Y meterle el de entrada. Ya está. Olvidate. Mételo así. Publicar video. Publicar video. Ah, no lo vas a monetizar. O sea, no pasa nada. Fue. Primer comentando sobre Doge. Encima lo pongo en el titulito. A la verga todo. Olvidate. En serio, así, güey. En serio, vestido como alienígena. Por Dios. Man, necesito la consola Mantendo Miyu. No es la Mantendo, sí. Es la Mantendo Miyu. Xbox, Mantendo. Pokémon. Flood of Time. Mirá, para Mantendo, sí. Y Mantendo, sí. Ok, dámelo. Le hago un primer asimpecés. Dame el juego, mierda. Comprar. Listo. Dame el juego. Listo. Vamos. Si hablo con Blair, ¿no me conseguirá la consola esa para el juego que ella me regaló? No se me ocurrió, ¿eh? Bueno, Left Point. Vamos a Left Point y después vemos lo del juego ese. A ver. Acá, ver tienda. No, no hay ningún Chroma Key. CPU, HD, GPU, casco, casco Pro y Nari Sound. No, supongo que tengo que hablar con él, ¿no? Hablar. Veo tu cara y sé que has programado para hacer una broma. ¿Te puedo llevar en algo? Preparo una broma con el Nari Sound Chroma. ¿Una broma? Wow, me flipan sus bromas. Toma, llévate nuestro mejor Chroma. Lo tenías preparado para promocionar nuestros juegos de espacio. Oh, por Dios. Conseguido. Podemos volver con el labre. ¿Y acá qué tiene? ¿Grabar video? ¿Una entrevista? ¿Por qué una entrevista al bombero? Porque sí. Empieza así, metes una asigmática. ¿Realizas una crítica constructiva mientras aprovechas el bug? No será hasta el jugador más rata. Ponemos ese porque sí. ¿Constitas a un hitter de un video anterior mientras sueltas un WTF? Aprovechas el bug. Ok, cuatro estrellas. Rodobot. Dejas con la intriga. Despides Ups. Despides el video. Listo, cinco estrellas. Perfecto. Perfecto, guacho. Cinco putas estrellas. Guardamos. Oh my God. Todo preparado para la broma más épica desde el Bing Bang. Es hora de grabar. Acción. ¿Cómo que es hora de grabar? Pero no quiero grabar. Comer. Es hora de grabar. ¿En serio me estás diciendo? Ok. Grabar video. Blog. Nivel 2. Para arrancar el video. Muestras una intro épica. Por Dios. Por lo menos necesito tres estrellas. Hablas de un tema súper interesante. ¿Crees que es un buen dato? Te da un ataque de risa. ¿Crees que es un buen dato? Porque sí. El perro del vecino empieza a ladrar. Te da un ataque de risa. Estás en modo chill. Te da un ataque de risa. Mierda. Gritas al vecino. Y sueltas un WTF. Dejas con la intriga. Dejas con la intriga. Despides el video. Dejas con la intriga. Fue. Dos estrellas. Uf. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan bien. Fueron dos estrellas. Mil gracias. Ha sido un video increíble. Me llama Bobby. Seguro que ya le ha llegado la noticia del video. Voy a ver si se ha tragado la broma. Por las nubes de Júpiter. Jaja. Bobby se lo ha creído todo. Ya estaba buscando un canguro para que cuidara a nuestro perro Dexter. Y había metido un bañador en la maleta. En serio. Para ir a Saturno a repartir pan a los alienígenas. Jaja. Ha sido brutal. Mis seguidores están locos con la broma. Ok. Qué pan es más raro, ¿no? ¿Vienen a merendar alienígenas? Jaja. Qué graciosos. Mira. Hasta rico se la ha creído. Mil gracias. Me ha encantado colaborar contigo. Así que te voy a enviar una sorpresa para cuando llegues. A tu casa. Triunfarás con éxito. Con tanto talento hasta pronto. Triunfarás con éxito. ¿Por qué me salió decir éxito y no talento? Nos reímos tanto contigo. ¿Habrá alguna vez una broma tan igual a esta? Lo mejor es que Bobby se comió los panes. Y el pan del sushi picaba tanto que acabó metiendo la cabeza en la bañera. Te envío un par de rablitos para que mejores tu casa y amplíes tu vestidor. Tu amiga Lauren Side. Ok. La entrevista y el vlog. Las dos cosas voy a editar. Le ponemos de entrada. Y ya está. No quedó tan bien. Pero tampoco quedó tan mal. Estuvo medio raro igual, ¿eh? Esto. Risas con Lauren Side. Ahí está. Y no es clickbait. Lo bueno es que no es clickbait. Casi. Bueno. 4.600 me gusta. ¿Por qué tan mal? Valoración general. Uf. Una estrella y media, güey. Vamos a comer. A ver si podés comer algo. No tengo comida. Cabrón. No tengo comida. Interactuar. Editar video. La entrevista tiene que ser mejor, güey. Ahí está. Editar clip. Y esto. Bueno, la entrevista sí tiene que ser mejor. ¿Ves? Ahí está. Publicar video. La entrevista. Ahí está. Vamos a hablar de... Otra entrevista con Willy Rex. ¿Por qué? La mejor entrevista de hashtag bombero. Porque fue un bombero el que me hizo la entrevista crítica. Lo mejor de bombero. Entrevista. 4.300 me gustaba, ¿no? Está bien. No fue tan mal. No fue tan mal. Listo. Bueno. Entonces con esto yo me voy a ir despidiendo por el día de hoy. Si te olvido, recuerda dejar tu like. No queda suscribirte. Activa la campanita si YouTube te notifica. Recuerda seguirme en Trovo que estoy haciendo directos todos los días. Y bueno. Y ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. Chao.